Nosotros estamos formando parte, o sea yo en nombre de la Universidad Católica de Córdoba, formo parte del Comité Científico de Actualización de las Jornadas de Ciencias Veterinarias. Está formado el Comité Científico por un representante de la Universidad Nacional de Villa María y de la Universidad Nacional de Río Cuarto y de la Universidad Católica de Córdoba. Los invitamos a todos a poder presentar, a todos los veterinarios colegas que se lleguen a la Jornada de Actualización, a poder presentar casos clínicos y trabajos científicos que van a poder exponerse en estas jornadas. Más allá de invitarlos a toda la jornada, que son más de 20 expositores, el Colegio Veterinario abre la jornada con 7 salas en simultáneo, es muy importante. Tenemos medicina integrativa, salud pública, fauna silvestre, la sala de caninos, felinos, equinos, producción animal. Tenemos todas esas salas, es poder capacitarnos y a su vez visualizar el trabajo que uno como médico veterinario también viene realizando. Entonces, si entran a la página de las jornadas del Colegio Médico, del Colegio Médico Veterinario, van a ver las bases y condiciones, cómo redactar un póster para esta jornada y una vez que se evalúa, se evalúa muy rápido, el primero tienen que llevar, si está aprobado el póster, llevar el póster a las jornadas. Y va a ser un momento que se va a estar dedicado a la presentación de estos pósters, en donde vamos a interactuar con todos los colegas que hayan presentado alguna temática en especial y, bueno, a hacerlo más enriquecedor a estas jornadas.